La facultad viene trabajando hace muchos años con un doctorado en comunicación, que es una de nuestras carreras principales, que de hecho fue recategorizada el año pasado nuevamente en Coneau, que es el organismo que lo certifica. Este doctorado tiene una cursada, depende de los que se inscriben, pero son dos años de cursada y la verdad es que problematizamos, más allá de la teoría, todo lo que tiene que ver con pensar la comunicación y la política. También tenemos varias maestrías, la maestría en criminología, la maestría en criminología mediática, la maestría en periodismo, la maestría en planificación y gestión, que fue la primer maestría que tuvo la facultad ya por la década del 90 y que fue una de las primeras maestrías que problematizó, de alguna manera, también el campo de la comunicación en América Latina. Tenemos también especializaciones, la especialización en comunicación y juventudes, la especialización en comunicación digital y la especialización en salud, que son tres propuestas que, a partir de hace dos o tres años, empezamos a incorporar como parte de la oferta de la educación a distancia de la facultad. Así que esas tres carreras, esas tres especializaciones están abiertas para todos los que no puedan acceder a formar parte, desde entrar a la universidad físicamente, pero sí nosotros los queremos incluir porque creemos, al contrario de lo que dijo la gobernadora Vidal, que toda la universidad es para todos, así que la propuesta también es llegar a otros lugares en los que la universidad no llega de manera física. Además, tenemos la especialización en edición, está también la especialización en periodismo cultural, la especialización en gestión de medios audiovisuales, que es una carrera bastante nueva en la facultad. Y tenemos la maestría en comunicación y derechos humanos, que también es una de las problemáticas que más nos preocupa y nos ocupa en estos años de ejercicio desde la profesión y desde la lucha. Así que estamos abiertos a cualquier recomendación y cualquier acercamiento que quieran hacer a esas carreras. El campo de la educación hoy es un campo que está sumamente en disputa y donde la profesionalización de cada uno de los cursos está siendo cada vez mayor. Y además, a más allá de invitarlos a que formen parte de nuestro trayecto formativo y curricular, también tiene que ver con invitarlos a formar parte del debate de todas estas temáticas en el país hoy, digamos. Eso me parece que es lo más rico que tienen las carreras. El intercambio con estudiantes de otros lugares de América Latina, que es uno de los cruces más importantes que se hace. Y también el aporte que cada uno de los estudiantes puede hacer en el marco de los posgrados en relación a los temas específicos de las maestrías o del doctorado. Un poco la idea de los posgrados es esa, es abrir la discusión en el campo de la comunicación desde distintas disciplinas. Así que estamos sumamente abiertos y contentos de compartir y aprender también con los otros que se van sumando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!